Mi nombre es Camilo Monroy, soy comunicador social, soy parte de la campaña de Rélico Restrepo, Coordinando Regiones. Inicié en este cuento de la política como practicante de excelencia en 2010 en la alcaldía de Alasuz Alasar. Ahí me enamoré de este cuento, me encarretó todo el cuento de compromiso ciudadano y todo lo que digamos que ha promovido desde la primera alcaldía de Sergio Guajardo de Medellín y ahorita en la gobernación de Antioquia. Y estoy aquí porque estoy comprometido con que el desarrollo de Antioquia no se detenga, que continuemos por la senda de la transformación, de las oportunidades, de la educación y sin que con Rélico Restrepo lo vamos a lograr. Y por eso estoy aquí rodeado de un mundo de gente maravillosa que también está comprometida con todo este proceso.